Otto Sonnenholzner vicepresidente, trajo a su mejor amigo como cuota política, Gabriel Martínez, actual ministro de Obras Públicas. Martínez. A su vez opera con Eduardo Rafael Ayala Guzmán, ex coordinador regional de la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, en la época de Correa. Actualmente es director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Él tiene una persona de suma confianza, Cristian Muñoz Rivera, el hombre del maletín. Estos son parte de la mafia de los pitulfos, que operan en la Comisión de Tránsito del Ecuador, y diversos hospitales del país. Cristian Muñoz, familia de Ricardo Rivera, tío de Jorge Glass. Fue despedido de Western Union por malversar fondos de dicha empresa. Posee una mansión en Aires del Batán, una zona exclusiva en San Borondón, comprada a base de la corrupción en hospitales y Comisión de Tránsito del Ecuador. Muñoz importa autos de gama alta bajo la modalidad de discapacidad. Tiene una vida de lujo, gracias a sus actos ilícitos, sobre todo en los hospitales de los Ceibos y Guasmo. Tienen exos con varias empresas que deberían ser investigadas. MFG. Loupid Magda Medical. Starmedic. Equipe Insu. Adai. Distribumedic. Equametsu. Gealt Ecuador. Actualmente no trabaja, pero se dedica a corromper las instituciones públicas. Y lo más impactante de esta mafia es el contrato público por un millón 556 mil dólares. En el hospital de los Ceibos, que no se ejecutó porque era un contrato de mantenimiento y lo adjudicaron cuando el hospital ni siquiera estaba funcionando. Sin embargo cobraron todo el valor. También tienen otros contratos en la Comisión de Tránsito del Ecuador, uno por más de 49 mil dólares. Y otro por más de 210 mil dólares. En días pasados se conoció que esta mafia es la responsable del contrato en el hospital del Guasmo, por más de un millón 183 mil dólares. En el cual, extrañamente hasta el momento la fiscalía no ha intervenido.